Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Este no es el vídeo que yo tenía, o sea, el vídeo que vais a tener para hoy en el canal secundario no era este, este es otro, es otro que estoy subiendo extra y de hecho cada vez que yo vea que surgen dudas, comentarios o lo que sea que pueden dar lugar a error o que a lo mejor pues en vez de responder lo que voy a hacer es grabar un vídeo y responder en vídeo, ¿vale? Porque me parece también interesante, tanto para la persona que me hace o me formula la pregunta o la crítica como la persona que también pues para vosotros, ¿no? Porque muchas veces pues si respondo a otra persona vosotros no lo vais a ver. Bien, ha habido una chica que me ha dejado esta mañana un comentario en la crema... Tengo un vídeo aquí en este canal que es probando una novedad cosmética en el que yo enseñaba una crema que se llama... Es del doctor... Se escribe Kimbane, ¿vale? Es que no sé cómo se pronuncia realmente, no sé si es Kim Bain o Kim Ban... Bueno, de un doctor que está basado en ceramidas y yo en ese vídeo digo que para ser un producto coreano que no está nada mal o para ser una crema coreana no está nada mal. Entonces ha habido una chica que me ha dejado un comentario con todo el respeto del mundo y me ha dicho que me recomendaba probar más cosmética coreana y por el comentario, me ha citado, ¿no? Por lo que he dicho de que para ser un producto coreano que no estaba nada mal y que si yo opinaba o pensaba que la cosmética coreana era de baja calidad o que no tenía una calidad tan buena como otras... No sé, algo así me ha escrito. Perdóname si no me acuerdo exactamente porque es que aparte es que grabo con el teléfono móvil. Bien, las que me seguís desde hace muchísimo tiempo sabéis que soy una gran defensora del canal. Llevo subiendo hauls en mi canal principal desde hace por lo menos tres años y no hace menos. Tenéis vídeos, incluso listas de reproducción en mi canal principal de cosmética coreana. Los coreanos son geniales y siempre lo he dicho para la limpieza, doble limpieza, bálsamos, geles, limpiadores, mousse, lo que queráis, son geniales. Cada vez que hago un vídeo de productos favoritos de limpieza facial siempre saco, siempre, siempre, casi todo es cosmética coreana. No hace falta que diga el tema de las esencias. Tenéis esencias y es por lo que yo realmente me he afanado. Ha sido por los sérum y por las esencias. A niveles generales, a mí. Las cremas, crema. El último producto antes del protector solar, depende si es de mañana o de noche, ¿no? No me suelen gustar. Yo soy una persona que por mis características de piel yo terminaría en un sérum y normalmente suelo terminar en un sérum a no ser de que sea una crema específica que trate algún problema cutáneo que yo quiera reparar, en este caso, en mi piel. Por lo que, por lo general, a niveles generales, las cremas no me suelen convencer, ¿vale? No me suelen... O digamos que es un producto que prefiere un sérum. Si es que lo que tiene un sérum, una crema muchas veces sobra. O sea, la crema es un poco para sellar lo que te has aplicado antes. Esto creo que muchas de vosotras lo sabéis. No hace falta tampoco mucho que especifique al tema. Pero sí que hay una cosa que es cierta y es que independientemente de que yo no sea muy amante de las cremas, porque esa es la verdad, no sé si tengo vídeos de mis cremas favoritas en mi canal principal. Bueno, pues a mí las cremas no me suelen convencer mucho y en el caso de la cosmética coreana me pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, a mí encontrar cremas que me hayan gustado coreanas, pues mirad. Esta de aquí, la de Neoyen de... ¿Qué está? La tengo que se la quiero enviar a mi hermano, la Duo, que es una colaboración con una youtuber. A mí esta, pues no me gusta. Esta que es blanqueante de Petite Fet, tampoco me gusta. Esta que es Snow White de Secret Cake, tampoco me gusta. Esta que es encima es carísima, Prestige de Tony Moly, tampoco me gusta. Y hay un montonazo de cremas que he estado probando que no me van. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que la cosmética coreana está basada para las coreanas. O sea, tienen un fototipo de piel en concreto, tienen unas características, viven en un clima que es muy diferente, muy diferente al que nosotros, por ejemplo, yo que vivo en España, en Murcia, tenemos incluso de Murcia, cambia mucho si nos vamos a Galicia, una persona que viva en Galicia no tiene el mismo clima que, por ejemplo, una persona que viva en Murcia, porque todo se ha dicho, y sé lo que estoy diciendo, sé que en Corea tienen un clima diferente puesto que estuve un mes viviendo allí por temas de deporte, ¿vale? Que no tiene nada que ver y os puedo garantizar que el verano que estuve yo ahí no tiene nada que ver el mes de julio de allí con el mes de julio de aquí. Y aquí fijaros si hace calor. Entonces, la cosmética coreana está basada en las características y en cubrir las necesidades de ese tipo de piel, fototipo de piel en concreto. Eso no quiere decir que porque tú vivas en cualquier sitio del mundo, las cremas coreanas te parezcan malas. En ningún momento he dicho eso, pero en concreto, esa crema que yo enseñé está basada en ceramidas. La crema Ceramidin del Dr. Yark o Dr. J, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Es buenísima, ¿vale? Esa es buenísima. Esta que yo enseñé, que es de la marca Kim Bane, bueno, del Dr. Kim Bane, también me parece buenísima, pero por lo general, a mí las cremas coreanas no suelen gustarme porque llevan demasiadas, demasiadas, demasiadas siliconas. Van muy asiliconadas. Eso no quiere decir que todos los productos lleven siliconas. Hay algunas lociones que son súper agradecidas. Yo soy fanática de los serum, de las esencias y de los limpiadores coreanos. Bueno, y las mascarillas ya no os digo nada. Creo que está claro. Y sobre todo cuando, si eres nuevo en el canal, no en este canal, sino en cualquiera de otra persona, de otro youtuber, antes de formular una pregunta, echarle un vistazo tanto en su canal principal como si tiene en los canales que tenga o simplemente hacéis una búsqueda. No es súper fácil. África Montejo cosmética coreana y vosotros os van a saltar vídeos si yo realmente he probado cosmética coreana o no he probado cosmética coreana, ¿vale? Y luego otra cosa es otro comentario que acabo de leer justo ahora que me iba a sentar para grabar este vídeo. Yo saqué... Ay, no me acuerdo. Si es que llevo un follón de vídeo y algunos ya los tengo programados. En este canal enseñaba que me ponía una mascarilla, ¿vale? Una mascarilla en todo el pelo y ha habido una chica que me ha puesto que las mascarillas solo se tienen que poner de medios a puntas. Efectivamente, eso es así. Aparte, me lo ha explicado, bueno, me lo ha explicado, me lo ha dicho, que si te lo pones en el casco, en la raíz, lo que va a hacer es que te va de alguna forma a engrasar la raíz y que se va a hacer que el pelo se ensucie antes. Bien, yo el tema de ponerme una mascarilla antes de lavarme el cabello es porque tengo el pelo muy estropeado. Vosotros lo estáis viendo así que parece que el pelo está súper sano y tal, pero esto es porque es esta zona del cabello. Yo lo que tengo estropeado es, y lo he dicho muchas veces aquí en el canal, es esto de aquí. Imaginaros que yo cojo con un peine y me hago así, así y así y me hago una coleta. Pues, de la coleta, esta zona de aquí la tengo súper estropeada. Esta zona de aquí que va hacia adelante, lo que es el flequillo, los bordecitos, también lo tengo muy estropeado. Entonces, yo en el vídeo me lo aplico así y cuando me voy a hacer una cola me paso la mascarilla por encima. No estoy frotando ni estoy, de alguna forma, pues sí, aplicándome la mascarilla dentro del casco. ¿Por qué lo hago de manera superficial? Porque yo todo esto, y ya lo he enseñado también aquí en el canal, lo tengo tipo chicle. Ahora lo tengo súper bien, me está mejorando un montón. Tengo el pelo que yo no pensaba, de verdad, no pensaba que yo en la vida iba a poder tener el pelo como lo tengo ahora después de todo lo estropeado que lo tenía. Tengo pensado cortármelo, pero bueno, quiero cortármelo pues para que se me quede media melena y no tener que cortármelo muy cortito, muy cortito. No, pero mientras tanto, la verdad es que con los tratamientos de cabello que me estoy haciendo me está yendo súper bien, el tinte también me está yendo súper bien y eso es lo que tenía que decir aquí en este vídeo. A partir de ahora todos los comentarios que yo vaya leyendo, porque ya poco a poco me estoy poniendo al día con los vídeos, todos los comentarios que yo vaya leyendo independientemente de que yo tenga vídeo de lunes a sábado o de lunes a domingo aquí en este canal, voy a aprovechar y automáticamente me voy a sentar y voy a responder a todas aquellas personas pues que tengan dudas o sugerencias o ideas o lo que sea en vez de coger y responderlo si yo considero que es interesante cojo y lo voy a responder el vídeo para que tanto para esa persona como para ti que me estás viendo os pueda servir de algo. En ningún momento me vais a ver que yo esté en contra de las cremas coreanas. Simplemente yo no soy una persona que soy amante de las cremas, esto ya lo sabéis y las cremas coreanas he probado muchísimas, también lo sabéis porque habéis visto los goals de cosmética coreana y no me suelen gustar o me obstruyen el poro o me salen granitos, probé una de ácido glicólico de la marca Naked no me acuerdo hace dos o tres años y bueno y me irritó completamente toda la piel, encima me salieron como un sarpullido de granitos impresionante y esto de aquí es lo que me queda que es para enseñarlo en productos que no volvería a comprar pero ya sabéis que los serum coreanos son que a la otra cosmética le queda mucho para hacerle sombra en las esencias ya no os digo nada tenéis vídeos de esencias favoritas los contornos de ojos pues hay algunos que están muy bien muy bien muy bien porque es más en vídeos de contornos de ojos hay favoritos míos de cosmética coreana y como limpiadores faciales yo lo siento en el alma pero de lo mejor de lo mejor que yo he tenido la oportunidad de probar la cosmética coreana pero las cremas lo siento en el alma pero ya tiene no sé me gustan las que llevan cerámidas o las que están enfocadas a la dermocosmética como puede ser pues sí la del doctor ya la del doctor Kim Bang o Kim Bang vale pues sí pero el resto pues como que no me terminan de convencer demasiada silicona me obstruye mucho el poro y aparte es que no me gustan las cremas así que porque voy a decir yo una cosa que no que yo tengo la piel grasa y yo siento que con un serum mi limpiador un hidrolato mi esencia y mi serum voy servida yo no yo no siento que mi piel necesite nada más ahora que voy a vais a encontrar que yo enseño aquí cremas en este canal que llevan activos o de dermocosmética para tratar problemas específicos cutáneos por supuesto que sí y aparte voy a enseñar otro tipo de cosmética que aunque yo no tenga ese problema lo voy a voy a decir pues como se usa que esto y que lo otro ¿por qué? porque no todo el mundo tiene mis mismas características de piel ni mis mismos rasgos ni mi nada de nada de nada ¿de acuerdo? bueno pues nada pues voy a subir este vídeo y ya está venga un besito muy grande y hoy el vídeo que hoy subo a mi canal lo diré al canal principal no os lo perdáis porque son chollazos ¿eh? chollazos de dermocosmética os lo digo en serio venga y luego también por la tarde subiré el de este canal un besito muy grande a todos chao